Me culpó a mí por lo que le hiciste a Magni. Mi propio padre me llamó cobarde. Parece que fue un poco más lejos. Muévete o seguiremos donde él se quedó. Los mataré. No, está vencido. ¿Para qué matarlo? Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Dije no. Pero somos dioses. Podemos hacer todo lo que queramos. Eso es lo que le dije a tu madre antes de hacer la mía. ¿Qué estás haciendo? Este cuchillo es mejor que el de mi madre. Mataste contra mis deseos. Perdiste el control. ¿No me enseñaste tú a matar? ¡Te he enseñado a sobrevivir! Somos dioses, niño. Nos convierte en objetivos. Desde ahora y hasta el final de los días, estás marcado. Y por eso te enseñé a matar. Pero en defensa propia. Nunca por capricho. Aún así nadie lo va a extrañar. ¿Cuál es la diferencia? ¡Matar a un dios tiene consecuencias! ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Cuida tu tono, niño. ¿Qué más da? 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 Gracias.